Solo la novia del guardián puede sacar esa espada Eres la novia del guardián Guardián, el gran dios solitario Estreno 11 de abril 11 y 45 de la mañana 11 de abril Él es el agua, fuego y agua Y en un punto era humano Un guerrero inmortal cansado de la vida Es muy tarde, se encontrará con una chica misteriosa ¿A quién le ruego? No hay un dios ¿Qué eres que no puedo ver lo que normalmente veo? Guardián, el gran dios solitario No te acerques más Detente ahí Un guerrero y una mujer Si este es nuestro último momento, este es mi destino En una búsqueda milenaria Dime qué eres ¿Qué eres que no puedo ver lo que normalmente veo? Y una maldición Que solo el amor puede romper Solo la novia del guardián puede sacar esa espada Guardián, el gran dios solitario Estreno 11 y 45 de la mañana